40. España, América Latina, los 40 Global Show, que nos vamos, que nos vamos de vacaciones, que ganitas, y por supuesto, como dicen, la guinda del pastel, hay que dejar lo mejor para el final, hay que acabar a lo grande, una temporada maravillosa que hemos estado uniendo tanto España como los países de los 40 en Latinoamérica, y por eso hemos invitado aquí a uno de los más grandes, sin duda alguna, el Grand Prince Royce, con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? 40. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenido, por fin nos conocemos en persona. Finalmente. Después de tanto poner tu música, tanto admirarte. Gracias, te lo agradezco muchísimo, la verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes, compartir con mi gente de España, y la verdad que agradecido con todo el apoyo que me han dado. Has estado de gira, de tour de nuevo, con un público español que te espera, un público español que poco a poco ha ido aprendiendo a bailar bachata. Poco a poco, sí. Cuando hacía algunos años parecía como extraño. Era algo de otro mundo, de otro mundo. Sí, claro. Evidentemente, como bien sabes, toda la comunidad latina, a la que amamos y tenemos aquí desde hace tanto tiempo, pinchaba en sus fiestas y en sus discotecas y en sus clubs la música, pero es que hoy en día no hay una fiesta en la que no se pinche bachata en España. O sea, yo como DJ no puedo acabar una sesión si viene gente, oye, ¿vas a poner bachata? ¿Cómo no voy a poner bachata? Tengo aquí tres de Prince Royce para poner. No, la verdad es increíble como la bachata ha crecido en España, en el mundo entero. Hasta para mí ha sido un placer, un honor ver bandas de rock como Maná cantar bachata conmigo, Shakira cantar bachata conmigo. Cuando Shakira cantó conmigo una bachata, todo el mundo empezó a bailar, como ella en el video. Vi cosas de Zumba, miles de gente bailando bachata y para mí ha sido un placer ver este proceso y el crecimiento. Y la gente, pues eso, baila bachata, ella quiere beber, la gente se lo quiere pasar bien, la gente quiere disfrutar con los conciertos. ¿Cómo has vivido esta gira en 2022 de Prince Royce, de nuevo en el reencuentro con Europa? Increíble, porque obviamente con todo lo del COVID, giras cancelándose, regresar después de dos, tres años a compartir con la gente, con el público, estar de cerca, abrazarlos, bailar con ellas y todo. Ha sido un placer, ¿no? Y de verdad que estoy muy entusiasmado, también me voy de gira ya pronto en los Estados Unidos y feliz, ¿no? Feliz. Así que que no falte la bachata en sus vacaciones, ya pronto. Pero además te has convertido en el objeto de deseo de todas las grandes estrellas latinas a la hora de colaborar. Prince Royce. O sea, tener a Prince Royce en una canción, yo que sé qué nombre es, Anuel AA y el resto de artistas grandes del urbano latino, del reggaetón, también quieren contar contigo. He tenido la dicha de colaborar con tantos artistas que admiro y respeto muchísimo, de diferentes géneros. Mi más reciente sencillo, si te preguntan, con Nicky, Jamie, J. Wheeler, también fue su primera bachata para ellos. He colaborado con Mark Anthony, con Bad Bunny. Ha sido la verdad un placer y me gusta porque puedo... Es divertido, ¿no? Ver cómo cada artista trae su magia a cada canción y de verdad que lo he disfrutado. No puedo decir nada negativo, me siento súper feliz con todo lo que ha pasado en mi vida y en mi carrera. Naciste en el Bronx. En el Bronx, en New York. En New York City, con todos los New Yorkians alrededor. Sí, sí. Los boricuas. Los boricuas, los dominicanos, colombianos. Dominicanos, colombianos. Hay todo, hay todo allá, hay todo. Tiene que ser increíble crecer en ese ambiente porque musicalmente es enriquecedor al máximo, ¿no? ¿Cómo recuerdas tu infancia en el Bronx rodeado de toda la comunidad latina? Yo me... Tanta cultura, todo rápido, todo el mundo en tren, juntos. Creo que me demostró cómo convivir con diferentes culturas, diferentes países. Mi familia dominicana hablábamos español en la casa y en las calles, en la escuela yo hablaba inglés. Entonces eran diferentes mundos y para mí creo que refleja mi música, ¿no? Yo soy fan de la música en general, escucho un poquito de todo y mis amigos eran de diferentes países, de todo el mundo y la verdad que nada, me la pasé bien. Mis mejores memorias fueron en New York. ¿Viste la versión nueva de West Side Story de Steven Spielberg? Ah, sí, la vi, la vi, la vi, la vi, la vi. Se vive mucho eso, ¿verdad? West Side Story, también, In the Heights, In the Heights. In the Heights, también. In the Heights, sí. Sí, sí. Pero quiero decir eso, que se ve perfectamente ese ambiente que aunque esté basado en aquellos años, los años 50 y demás, hay cosas que no han cambiado todavía. Que no han cambiado, sí. Hay cosas que no han cambiado, hay cosas que nunca cambian. Y en tu caso, tú que, como dices, tu familia dominicana, de Quisqueya, La Bella, como yo siempre digo, una tierra que también adoro y a la que mandamos abrazos desde aquí a los compañeros de los 40 en República Dominicana. Hemos vuelto a abrir los 40 en República Dominicana. Te amo, te amo. Así que me gustaría que, exacto, que le mandaras a todos tus paisanos de sangre, ¿eh? De la República Dominicana. A toda mi gente, Rd, que lo que, los amo y what's up. Supongo que será muy especial también para ti cuando puedes ir a Santo Domingo, cuando puedes encontrarte con tus raíces, ¿no? De tu familia que emigró a Estados Unidos. Definitivamente. Creo que este disco, por ejemplo, yo últimamente he hecho muchos viajes a República Dominicana para escribir, para grabar, para, ¿sabes? Esa esencia de allá, que es encontrar esa inspiración, ¿no? Me he inspirado muchísimo en República Dominicana últimamente. Oye, y has grabado con María Becerra también una canción. Sí, que espero, que acaba de allá, que dio número uno en los Estados Unidos y Puerto Rico. Exacto. En Billboard. Es una chica muy talentosa. Creo que para mí me encanta fusionar diferentes voces y géneros y artistas. Y la verdad que es una chica espectacular. Bueno, voy a escucharte. Espero la canción. La vamos a escuchar ahora con María Becerra, es el lanzamiento. Pero mira, estuvo aquí hace, no además, el mes pasado, estuvo María aquí en este asiento y estuvimos charlando, por ejemplo, de su participación con J Balvin en los Remy. Y yo, te voy a contar una cosa que creo que es bonita la anécdota, porque le pregunté, bueno, ¿estabas muy nerviosa? Y yo dice, pues un poco, claro, los Grammys americanos, ¿no? Sí. Tú también has estado allá y sabes lo que es, ¿no? Y yo voy a cantar con J Balvin. Digo, ¿y qué te dijo? ¿Qué te dijo José? Dice, me dijo, mi niña, no estés nerviosa, estate tranquila. Aquí hay mucha gente muy importante, pero ninguno de ellos sabe hacer reggaetón. Nosotros sí, somos los únicos que sabemos hacer reggaetón. Así que no te van a juzgar, van a disfrutar. ¿No te parece una anécdota maravillosa? Sí, es la verdad. Muchas veces uno se pone nervioso con cosas, pero uno tiene que también tener la confianza y sentirse cómodo de que, hey, estoy presentando lo que hago yo o mi música. Y hay gente que se la van a disfrutar igual. Y gente que no sabe, por ejemplo, me imagino que hay mucha gente que quizás no sepa mucho de bachatas. O si yo hago algo que quizás, hago un error, quizás sí se den cuenta porque no saben que en la bachata va así. Entonces creo que es lo bonito de la música, ¿no? Que cada artista representa la cultura de ellos, como ellos graban sus canciones, como ellos escriben. Y ver que la gente, creo que lo más difícil en la música es que lograr que una canción le llegue a tanta gente de diferentes países, diferentes culturas, que comen diferente, que hablan diferente, que tienen cada quien su forma de ser. Cuando tú logras que una canción le guste a tanta gente, creo que es una bendición. Y ver que cuando eso pasa es que la gente se lo está disfrutando. Entonces a veces hay que sentirse cómodo con lo que uno hace y con su música. O puede ser fuera de la música también, en el trabajo, lo que sea. El oyente también norteamericano, o sea, me refiero a anglosajón, que habla en inglés y que disfruta de las canciones, por ejemplo, de una bachata sin entender la letra. Sin entender la letra, sí. Bueno, nos ha pasado también a nosotros muchas veces. Hemos escuchado canciones cuando aquí mucha gente no sabía inglés y disfrutaba de las canciones. O sigue pasando, ¿no? Al final es lo que transmita la canción. Lo que transmita, sí. Oye, ¿y qué te parece que haya artistas ahora que se hayan puesto a utilizar la bachata y a hacer mixes? Tú, como bachatero oficial de los más grandes que existen en el mundo, ¿qué sientes cuando Rosalía coge una bachata? Cuando The Weeknd se pone a cantar encima de una bachata como La Fama. O en nuestro país te tangana, tú me dejaste de querer, iba a decir él. ¿Qué sientes tú? A mí me gusta. Fíjate que a veces entro... El purista, igual dice que no, ¿no? Exacto. Yo entro en el internet y veo que la gente dice, Ah, ¿y qué es eso? Esto no es bachata. Esto, están dañando como que la bachata. Así nos grabamos nosotros. Pero fíjate que a mí me gusta, creo que es interesante. A mí me encanta porque la bachata es un género muy pequeño de República Dominicana que ha ido creciendo, ¿no? Y ver cómo ha llegado al mundo entero cuando yo veo a un setangana que a su manera hace una influencia de bachata. Okea de Argentina, por ejemplo, que hizo un trap y le metió una guitarra de bachata. Manuel Turizo ahora mismo sacó una canción que se llama La Bachata. La Bachata, sí. Rosalía con The Weeknd, que fue algo como que de repente... Y obviamente yo como bachatero de República Dominicana que sabe en teoría cómo se hace en teoría, obviamente yo escucho cosas que digo, Ah, eso quizás no es así. O, ¿por qué hicieron esto? Pero a mí me gusta porque cada quien ahora la bachata ya ha llegado a un nivel donde la gente lo puede hacer a su manera. Setangana está haciendo una bachata a su manera, a su estilo, a cómo él piensa que está cool. Y eso está bien. A mí me gusta eso. Incluso yo me inspiro de eso. Yo escucho y digo, wow, está raro eso, pero suena cool. Está como asincopado. Suena diferente. Y ha metido el beat al revés de como yo lo metería. Exacto, exacto. Va por ahí la cosa. Exacto. Y yo mismo digo, coño, quiero hacer una bachata así, como que con ese flow. Sí, sí, sí. Y yo me lo encuentro increíble porque, por ejemplo, mira, el reggaetón de repente los colombianos, a diferente a los puertorriqueños, hicieron su tipo de forma de reggaetón. Me acuerdo cuando J Balvin, Maluma, todo ese movimiento empezó a salir. Cuando Medellín, cuando todos los flows que venían de Panamá, y de Puerto Rico, pero ellos se crearon su propio sonido. Esa misma cosa casi pasó un poquito. Como que, ah, pero es un flow diferente. Yo creo que eso es bueno. Creo que eso ayuda a la bachata. Creo que eso le hace a la bachata aún más gente. A mí me encanta. Y yo, es más, que sigan, que sigan, que sigan. Me gusta que me digas eso porque, además, el tiempo te da la razón. Porque al final, luego pasan los años y yo, ahí está la entrevista, yo lo dije, te cuento esto porque lo mismo ocurrió en nuestro país con Camarón de la Isla. Camarón de la Isla fue el primero que se atrevió a meter un bajo eléctrico, a meter algunos elementos que no eran los habituales del flamenco. Y al principio los puristas, imagínate, y ahora el que defendía eso, ahora dice qué. O sea, ¿quién se atreve a decir que no era un genio Camarón de la Isla? Pues algo así puede ocurrir. Sí, es que es la única manera de que la música siga evolucionando. Obviamente cada género es diferente, pero hay nuevas modas, hay nueva juventud, hay nuevos oídos, nuevos sonidos, nuevas tecnologías, cómo se graba, cómo se graba un músico. Y creo que son cosas muy chéveres. Chévere significa como que cool. Son cosas muy buenas que yo creo que es necesario en la música. Entendemos chévere, entendemos chévere. Ah, sí, no sabía. Se entiende perfectamente en España chévere. Yo lo había dicho el otro día que tenemos muchas cosas parecidas a la República Dominicana. Sí, sí, sí. Estoy muy contento y emocionado de que estés aquí y de conocerte por la cantidad de veces que he puesto tus discos, tus canciones pinchando o en mi coche. Cuando yo he ido de vacaciones a la República Dominicana, que sí, como todo el mundo ha ido a Punta Cana, pero no, no, no. Yo te hablo de ir por las calles de Santo Domingo con mis amigos dominicanos a Boca Chica, a bañarme. A Boca Chica, guau. Con una novia, una presidente bien fresquita, bien helada. Vestida de novia. Vestida de novia. Escuchando a Prince Royce de fondo. A mí ahora me acuerdo de estar ahí en Boca Chica con mis amigos dominicanos bañándome y escuchándote. Y ahora estás aquí conmigo en la radio y yo estoy emocionado. Y voy a poner tu música y te voy a dar un fuerte abrazo. Y gracias por ser el último invitado de esta temporada que ha sido espectacular en cuanto a nombres de la música latina en general. Gracias. A la orden siempre. Gracias por invitarme en este cierre. Estamos listos para festejar, para irnos de vacaciones. Y ojalá que sea con una fría vestida de novia también. Ay, vestida de novia. Venga, viva Quisqueya la bella. Prince Royce aquí hoy. Suscríbete y entérate de todo.